La creación, sólo tú eres rey, tu iglesia aclama hoy, abren los cielos, enaltecidos eres Dios, brilla en gloria, tu iglesia aclama hoy, abren los cielos, enaltecidos eres Dios, brilla en gloria, tu iglesia aclama hoy, abren los cielos, con poder, enaltecidos eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz, Creaste, creaste el universo, con tu gran poder, con el soplo de tu aliento, formaste que yo soy, caminaste sobre el agua, firmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Creaste el universo, con tu gran poder, con el soplo de tu aliento, formaste que yo soy, solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria, solo eres digno, solo eres digno de exaltarle. Solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Creaste, creaste el universo, con tu gran poder, con el soplo de tu aliento, formaste que yo soy, solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria. Solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria. Solamente la iglesia, mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. A ver cómo canta Doquime. Mi Dios es grande. Que mi Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Mi Dios es grande. Que mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde, junto al cielo canto, santo es el Señor. Que los cielos, que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde, junto al cielo canto, santo es el Señor. Que los cielos, que los cielos, que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde, junto al cielo canto, santo es el Señor. Mi Dios, mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Lo declaramos por última vez. Que mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Amén. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Apládale fuerte a Él. Amén. Si el hijo es libertad, libre seremos. Si el Hijo os libertaré, libres seremos. Si el Hijo os libertaré, libres seremos. Libres seremos. Si el Hijo os libertaré, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para adorarle. ¡Declaren conmigo así! Si el Hijo os libertaré, libres seremos. Si el Hijo os libertaré, libres. Libres seremos. Si el Hijo os libertaré, libres seremos. Si el Hijo os libertaré, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Hay libertad para adorarle, hay libertad para adorarle. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Hay libertad para adorarle, hay libertad para adorarle. Amén. Apládanle fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Bato con sus palmas ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, santo, digno, digno, al cordero, al cordero, Que vive para siempre, hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra, en la tierra cantamos, juntos gritamos Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, digno, digno Al cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra, en la tierra cantamos, juntos gritamos A ver esas palmas Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hagárenme conmigo así Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Saltando Fiesta Hacemos fiesta Unidos, unidos hoy cantamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra, en la tierra cantamos, juntos gritamos Bando con sus palmas ahí Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel Declaren conmigo así Llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Que está ahí Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo De adorar al Rey De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo, el rey está aquí. ¡Amén! ¡Apládate fuerte! ¡Apládate fuerte! Levante su mano conmigo así y va a declarar que algo bueno viene para mi vida. Declaro yo en su lugar, algo bueno viene para mi vida. Algo grande, algo poderoso. ¡Va a tocar sus palmas ahí! ¡Apládate fuerte! Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. ¡Apládate fuerte! 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 ¡Gracia a él! ¡Apládate fuerte! ¡Apládate fuerte! ¡Apládate fuerte! ¡Apládate fuerte! Gracias por ver el video. 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 Igualmente queremos bendecir a la gente hermosa allí también en Barrio Echeverría. Hay una líder que está trabajando que es Virginia Chabana. Un aplauso para esos equipos que están ahí. Barrio Echeverría, Intervención Federal. También está lo que conocemos como Doquime Sur. ¡Vamos! Esa barra que no se oye. Dirigido por la profeta María Esther Aguilar, Doquime Sur, Lola Mora, Juan Pablo I, San Andrés, Macomita, Mariño, El Chayar, Taco Palta. Hay que hablar en lengua, Carbón Pozo. Toda esta gente son lugares que están siendo afectados por todos los equipos que están trabajando con la profeta TT. Demos un aplauso al Rey de Reyes, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendecimos también a la gente de Ranchillo. Esa barra de Ranchillo, la Tala, el Cardenal. Están trabajando y San Nicolás por la Jujuy. También están reciente abriendo los nuevos territorios que se están abriendo. Un trabajo con la profeta Yanet. Igualmente la gente de Villa Amalia y Villa Alem. Liderado por Teresita Cáceres. ¡Vamos ese equipo! ¡Vamos! Igualmente el equipo de Banda del Río Salí por Cristian y Emil Cerordóñez. Y el equipo de los jóvenes, jóvenes Dóquime. Hermoso, hermoso este tiempo. Vamos a escuchar unos testimonios que van a ser compartidos en esta hora. Estamos transmitiendo a través de la radio y la televisión. Recuerde, Dóquime Casa Central por Facebook. Compartan link. Vamos a estar compartiendo los mismos testimonios durante la semana. Y queremos que los pastores, líderes de territorio, vénganse con toda libertad. Escríbanos porque queremos que nos compartan más extensamente los milagros. Hay cosas que aquí tenemos un tiempo muy limitado por causa del tiempo de transmisión. Y los muchos grupos presentes. Pero durante la semana vamos a tener en las entrevistas del programa de Argentina Hoy. De 10 a 12 del mediodía, lunes, miércoles y jueves. Un tiempo poderoso para poder compartir lo maravilloso que Dios está haciendo en cada familia. En esta hora quiero invitar a la gente, a los pastores, al pastor Rafael y a la pastora Angélica. La pastora Angélica adelante y viene con sus discípulos. Tienen un testimonio hermoso que compartirlo de lo que Dios está haciendo aquí en lo que se llama Lomas de Tafí. ¿Alguien puede aplaudir al rey? Vamos, vamos. Denle un aplauso al rey de reyes, al señor de señores. Dios hace posible que a través de la labor de líderes y pastores podamos llegar a los hogares para producir cambios. No solamente en la vida espiritual, sino en la familia e incluso en la economía. Pastor Angélica. Buenas tardes. Es un gozo estar compartiendo este tiempo tan hermoso. Y yo creo que los próximos van a ser mucho mejor. Realmente nosotros estuvimos pasando un tiempo regular. Entonces es como que nos caímos allí, pero Lomas va a resurgir. Como dice, como el ave fénix resurge de la ceniza. Y yo doy fe que el señor nos va a ayudar. Ahora una discípula que es de Gustavo va a dar un testimonio. Buenas tardes. Yo soy Patricia. Él es mi esposo Marcelo. Y él es mi primo Gustavo. Nosotros siempre fuimos católicos por enseñanza de nuestros padres. Hasta que tuvimos una desgracia de perder nuestro hijo en el 2018 en un accidente. Era nuestro hijo más chico, Santiago. Pacheció él y su novia. Desde ese momento mi primo empezó a venir a casa a traernos la palabra de Cristo. Y nos empezamos a aferrar. Porque era muy grande el dolor que sentíamos. Tenemos dos hijos más. Después de eso tuvimos la alegría, el gozo de que nos dio el señor que se casó nuestra hija mayor en Buenos Aires. Pudimos viajar, compartir, pero siempre con ese dolor. Yo decía que no iba a salir nunca de ese pozo. Cada vez fui conociéndolo más al señor a través de la palabra de mi primo. Y en el 2019, después de que vinimos del casamiento de mi hija, me detectaron un cáncer de mamá. Yo me aferré más al señor, hasta tuve la presencia de él. Y hoy en día estoy curada de ese cáncer. Estoy curada. Soy curada. Gracias a Dios. Gracias a mi señor. Yo le doy gracias. Siempre digo que soy muy bendecida. Muy bendecida a pesar de todo lo que me ha pasado, nos ha pasado como matrimonio. Pero seguimos juntos. Ya cumplimos 35 años de casados. Y, sí, seguimos adelante. Y tuve la gran bendición de, yo trabajaba en un hotel y le pedí al señor que me guíe. No sabía qué hacer, ya estoy en edad de jubilarme. Y él me permitió, porque es tan bueno y poderoso, que siga trabajando. Pero yo me di cuenta que mi cuerpo no era el mismo por lo que había atravesado. Y ayer fue mi último día y ya entré en el plan de jubilación y salí muy bien de mi trabajo. Muy bendecida. Pero todo es gloria. Todo es gracias al señor. Sí. Y ahora estamos, sí, ahora estamos con un problemita con mi esposo que ha sufrido un derrame. Él ha tenido ya mejoría. Estamos esperando la mejoría total, pero confiamos en el señor. Así que, bueno, gloria al señor. Hermanos, bendiciones. Gozoso de estar acá en la casa del señor. Qué lindo cuando uno le cree a Dios. No es lo mismo decir creo en Dios que creerle a Dios. Porque cuando nosotros decimos, le creemos al señor, podemos hacer uso, podemos arrebatar todas las promesas que el señor ha dejado que está escrita en la Biblia. Por eso es bueno que leamos la Biblia, porque en la Biblia hay un montón de promesas que el señor nos ha dejado. Y si no leemos, no sabemos cómo vamos a pedir, cómo vamos a orar. Ellos han decidido creerle a Dios, el señor me llevó a su casa con una palabra, primera de Tesalonicense, del 13 al 17. ¿Puede ser, apóstol? Y ellos han creído en esa palabra. Y cuando nosotros decidimos creer lo que está escrito, que fue escrito por el señor, entonces el señor trae esa paz. Podemos estar en el medio de la tormenta, en el medio del ojo del huracán, pero si decidimos creer lo que dice el señor, la paz del señor viene sobre nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y eso pasó con ellos porque pudieron salir adelante. La semana pasada nos juntamos a orar porque era cuando Santiago partió al señor y mi primo me decía que había tenido un día, se había levantado triste, obviamente, por el dolor, pero que se sentía en paz, que sentía gozo. Así que le doy gracias al señor por este terrible milagro. Amén. Amén, amén. Fuerte el aplauso, hermoso, aplauso para este equipo maravilloso, verán, los pastores, Angélica y Rafael. Es una bendición lo que Dios está haciendo en las familias. Sabe, estamos en el tiempo, en el año tercero del empuje de la visión. Estamos creyéndole que Dios va a hacer cosas sorprendentes. Alguien dice, gloria a Dios, lo que usted ha visto no es nada para lo que viene. Hoy nos hemos gozado con muchos testimonios y seguimos en esta hora compartiendo más testimonios poderosos. Quiero invitar a la líder Virginia Chabán que tiene también con su equipo un testimonio hermoso de lo que Dios está haciendo en esos hogares, en esa familia. Aplauden la gloria del señor. Vamos, alaba al rey. Vienen milagros, vienen más milagros, vienen soluciones, vienen salidas, vienen puertas que han estado cerradas, comienzan a abrirse. Quiero decirte, tú que estás en las redes, allí en la televisión, en la radio, lo que estás oyendo aquí también puede ocurrir en tu vida. Solo abre tu casa, abre tu casa. Aquí tenemos equipos dispuestos para poder atenderle y poderle bendecir. Vamos a disfrutar de estos testimonios en esta mañana, en esta tarde hermosa. Gloria a Dios. Buenas tardes, bendiciones, iglesia. La verdad que es un tiempo hermoso poder compartir entre tanta gente que está viniendo en este tiempo a la iglesia. La verdad que me maravilla, estamos con un grupo siempre a la entrada y nos maravilla la cantidad de gente nueva que está viniendo. Así que es un tiempo de gozo. El señor Jesús nos dijo que tenemos que llevar fruto, más fruto, mucho fruto. Y ese fruto es para gloria del Padre, porque en esto se glorifica el Padre, en que llevemos mucho fruto. Así que este es tiempo de dar gloria a Dios. Este es mi ejército, mi ejército de valientes. Dicen acerca de David, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y fue consigo, y tuvo consigo como 400 hombres. David empezó con gente que tenía muchos inconvenientes, pero terminó siendo un ejército. Y yo quiero que aplaudan a mi ejército, porque son todos valientes. Dios hizo transformaciones poderosas en sus vidas. Dios se ha glorificado en sus familias. Estaban con deudas, y ahora tienen trabajo. Estaban afligidos, y ahora consuelan a otros. Ya no hay angustia, y esto es lo que hace Dios a través de las casas. Es una tarea de día a día, de mucho esfuerzo. Pero hay familias transformadas, y estas son las familias transformadas. Faltan varios. Algunos están trabajando, otros están contagiados. Yo pensaba que no iba a venir Apóstol hoy, porque no veo nada, y para cómo se me rompe la lente de la mañana, día domingo, no tenía dónde conseguir. Digo, no veo nada, no voy a ir, voy a cancelar todo. Pero acá estamos. Los veo como bultos a todos. Pero bueno, dice que el justo vive por fe, no por vista. Así que, Romina tiene algo para compartir. Nos sacan las casas. No pudo venir Mónica y Gabriel, algunas fotos para compartir. Cuando bendijeron al hijito de Mariana, que está presente acá, Mariana. La familia de Daniel, que no pudo estar tampoco, porque están en termas. Daniel y Silvita. Gaby, que no pudo compartir. Ellas son discípulas de mis discípulas. Acá está en la oración de la madrugada. Ellos están contagiados con COVID, por eso no pudieron estar. Ellas que siempre están acompañándonos en la oración de la madrugada también. Un matrimonio que Dios está transformando para su gloria. Y acá con el pastor Pablo y la pastorada que nos acompañan en la tarea con matrimonios. La verdad que es un grupo bendecido. Dani con Fernando, sirviendo siempre al Señor. Acá festejando mi cumple, me miman. Y bueno, el pastor impartiendo de todo lo que tiene para darnos. Romy, por favor. Buenas tardes. Les bendigo en este día. Y bueno, era muy importante compartir mi testimonio por los tiempos que corren en estos tiempos. A fines del año pasado, los últimos meses, pasamos por una situación difícil con mi esposo de salud. Fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. Yo venía acá de manera intermitente. Pero mi esposo el año pasado se contagió de COVID. Llegó a casa ese día del trabajo con mucha fiebre. Y bueno, nos aislamos los tres porque mi hijo mayor estaba en casa de mi mamá. Y bueno, fue un proceso por el que pasamos con mi esposo. Cada día que pasaba era peor que el anterior. Los llevé al médico, al hospital. Y a pesar de los medicamentos, en todo el proceso de los 15 días, jamás bajó la fiebre. Y bueno, llegó un momento en el que yo veía apagarse a mi esposo. Y estábamos los tres solitos en casa. Y recuerdo que le mandé un mensaje a mi suegro y le dije, yo ya no sé más qué hacer. Hago lo que los médicos me dicen. Y ya no sé de lo que, de mis manos ya no podía hacer más nada. Y recuerdo que esa tarde casi se descompuso mi esposo. Y hacía muchísimo calor, no bajaba de los 40 grados de fiebre. Y recuerdo que me puse a orar mientras mi esposo dormía. Y dije, Señor, pongo esto en tus manos. Que seas tú obrando. Yo ya no sé, los médicos nos mandaban, cuando yo los llevaba al hospital, nos mandaban a la casa. Porque ellos no podían hacer más nada. Decían que estaban saturados con muchos pacientes. Entonces, internarlo no podía. Y recuerdo que lo llevé muy mal ese día. Le pedí, suplicándole al médico, que le hiciera una radiografía en los pulmones. Porque yo veía que él no avanzaba, no evolucionaba. Y bueno, ahí nos dijo que él estaba ya con principio de neumonía. Nos mandaron aún así a la casa. Y me tomé de una palabra esa noche, escuchábamos una prédica con él. Y decía la palabra, esto no será para muerte, sino que será para que el Señor sea glorificado en sus vidas. Y yo pude ver como desde ese día, desde esa noche, como él fue evolucionando. Por la gracia del Señor. Y bueno, ahí fue, esa noche pensaba de decir, como es tan efímera nuestra vida, si el Señor nos llama a su presencia. ¿Cómo nos vamos, cómo nos presentamos delante de él? Y decía yo, Señor, o sea, ¿cómo me presento delante de ti sin haber, con las manos vacías, decía, delante de ti? Y yo no quiero seguir con una vida así, simple. Así que, bueno, Virginia, como siempre, agradecerte a vos por tus oraciones. En ese tiempo también el pastor Pablo y la pastora Adita siempre acompañándonos en oración. Y gracias por tu amor y tu respeto, porque como dice el apóstol, siempre el amor y el respeto. Amar y respetar a la gente, y eso es lo que vos siempre estuviste con nosotros, amor y respeto. Y bueno, y desde ese tiempo, el Señor fue acelerándome en el servicio. Así que hoy estoy haciendo casas de esperanza también, y vemos cómo cuando nos conectamos con nuestro llamado, cuando nos conectamos con el reino de Dios, y vemos que ese, ¿no?, el gozo que nos trae el servirle a Dios. Mi esposo también está sirviendo, se involucra en el servicio. Así que el Señor está haciendo cosas maravillosas. El ver cómo las vidas de las personas están siendo transformadas, aún así con cansancio. Cuando dejamos nuestra agenda de lado, como dice el apóstol, y nos alineamos a la agenda que el Padre tiene, vemos la vida de las personas transformadas, de esas familias que nos abren sus puertas. Así que le quiero dar muchas gracias por haber venido esta tarde. Y bueno, gracias Virgi, gracias por tu amor, y también por los padres de esta casa, que siempre nos llevan a más, siempre a aguas más profundas. Amén. Hermoso testimonio, hermoso testimonio. Vamos, aplaude al Rey, aplaude al Rey. Hermosa la labor que se está haciendo. La de nuestra hermana Virginia Chabán, haciendo un trabajo hermoso con esta familia. Estamos creciendo, seguimos avanzando en este tiempo extraordinario. Ese es un trabajo en el barrio Echeverría e Intervención Federal. Seguimos en esta, y es el tiempo para el equipo de Doquime Sur. Vamos, una barra, un aplauso. ¿Qué pasa con esa gente? Lola Mora, Juan Pablo I, San Andrés Macomita, Marinho, El Chañar, Tacopalta, Carbon Pozo. Todos estos lugares siendo afectados por la labor, siendo bendecidos, influenciados con el poder del cambio. Qué hermoso tiempo estamos viviendo. Qué jornada de resultados. Si tengo que poner un título al día de hoy, resultados. De muchos esfuerzos, de mucho tiempo, expectativa que tenemos. Estamos trabajando en Doquime Sur. Son varios barrios que están alrededor. Pero también hicimos desde hace aproximadamente dos años y medio. Estamos en Burrullacú, en Tacopalta, Macomita, El Chañar y Marinho. En este tiempo no estamos yendo a causa de la pandemia. La mayoría de las personas en todos los hogares había un caso. Entonces, estamos a través de ellos, escuchan la radio y estamos en contacto con ellos constantemente. También estamos en la banda de Río Salí. Hay cuatro familias allá. Y en San Andrés también cuatro familias, numerosas familias. Así que, mucho trabajo, pero, ¿sabes? No podría hacer nada si no tengo equipo. Por eso, aquí le doy gracias a Dios por la gente que dispuesta, ¿no? Disponible y dispuesta. Y es esta gente que está acá. Y Alberto, que estuvo toda la mañana, no llegó todavía. Pero son incondicionales para hacer la obra y extender el reino. Trabajamos también con Casas de Esperanza. Y la tarea que tenemos social es el comedor. Y tengo un videíto que, mientras yo hablo, pueden ir viendo la fotito. Es muy cortito el video. Trabajamos también en el área social con el comedor. Siempre estamos brindando ropa. Ay, en este tiempo que tenemos cinco familias están afectadas. Están bien. Gracias a Dios están bien. Pero también estamos asistiendo con algunas cosas que necesiten. Incluso algunos medicamentos que tendré que acercar mañana. Pero es una tarea que, si Dios no hubiese tocado nuestros corazones, no estuviese el Espíritu Santo dentro de nosotros, nada nos movería. Es Dios el que nos mueve. Así que hay testimonio de la Casa de Esperanza. Maru va a contar de allá de San Andrés. Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. La verdad que el Señor sorprende de qué manera se mueven los hogares. De qué manera se conecta con aquel que cree. Y lee en la Casa de la Hermana Ana María, que si bien es una casa nueva, recién para la tercera elección, la verdad que el poder de Dios se ha manifestado tan hermoso, tan grande, tan bello, que la señora se presentó acá en el doble centro. Le tomamos los datos. Y daba la casualidad que estaba cerca de las otras familias de San Andrés. Entonces inmediatamente le dijimos, no se preocupe, tal día vamos, la visitamos. La verdad que esta señora nos contó una historia tremenda de su vida, que pasó con su esposo. Hace unos meses falleció su esposo, ella estaba depresiva, sus hijos en la droga, sentía que se le había ido todo de las manos, no encontraba salida, hasta que le presentamos al Señor. Le hicimos hacer la oración de fe, le hablamos de la palabra, le dijimos que la mejor salida, la mejor respuesta, el mejor camino, era buscar a Cristo. La primera reunión que tenemos en su casa, si bien ella solita, sentada en la mesa, escuchando de la palabra, y ella decía que ella anhelaba que sus hijos también en algún momento estén compartiendo con ella. La segunda vez que visitamos a la casa de la señora Ana María, hablamos con la profeta, porque la verdad que pasaban demasiadas cosas en esa casa, y la profeta nos autorizó a ungir. Estuve ese día con mi esposo, ungimos la casa, orábamos, y en medio de la oración decíamos que sus hijos iban a ser transformados por la presencia de Dios, que sus hijos iban a ser cambiados, y empecé a declarar en medio de la oración que sus hijos iban a ser desintoxicados. Para la gloria de Dios, sus hijos, a pesar de que estaban en la habitación, escuchaban la oración, y escuchaban todo lo que le decíamos a su mamá. En la tercera vez que nos presentamos a su casa, su hijo se sentó a escuchar la palabra junto con su madre, y tomó la decisión de cambiar su vida. Hoy se internó solo en una clínica para poder ser desintoxicado, y nos pidieron, que creo que, no sé, creo que la pastora Ruth trabaja en la clínica, y nos van a autorizar para que podamos entrar ahí a darle casa de esperanza al muchacho. Amén. Así que Dios se glorifica de tal manera en todas las casas, en toda la vida, solo debemos de buscarle a Él y creer que Él es la mejor salida y la gran salvación para nosotros. Amén. Vemos que los milagros que suceden en nuestro territorio es eso, ¿no? Sacar de la droga. Ya nos ha pasado en varias oportunidades, varias personas han salido de la adicción, y es Dios, es Dios porque a veces ni los médicos, ni psicólogos, nada, cuando Dios entra en una vida, transforma las vidas. Y también en el área económica, oramos por trabajo y consiguen trabajo, así que esos son los milagros que estamos viendo. También oramos por enfermos y son sanados. Sergio, no sé de agregar. Julito, Julio. Justo lloraba la chiquita, pero bueno, les comento yo. Julio estaba orando por su casa, estaba compartiendo un mismo terreno con una cuñada, un hermano de esta cuñada, y había muchos problemas en la casa. Y me decía, ¿qué hacemos? O nos vamos, y estaba diciendo, nos vamos, nos vamos, y le digo, mira, orá, si el Señor quiere darte esa casa para vos, o se van ellos, o el Señor te lleva vos a otro lado. Así que han estado orando, no han orado mucho, han orado tres días, y el Señor viene y le da la posibilidad a su cuñado, a su cuñada, de comprar en otro lugar y le vende la parte de que él necesitaba, digamos. Encima, le vende sin plata, porque no tenía plata Julito, entonces le vende sin plata. Así que, bueno, eso ha sido una bendición para él, porque ha traído mucha paz, mucha tranquilidad a la familia, han podido hacerse de otras cosas que no pensaban en ese tiempo, y después de un tiempo, también, su papá decide darle una camioneta usada, porque tiene tres niñas que ahí andan, también para que se puedan trasladar, y es lo que usa también para bendecir también a la iglesia, ¿no? Así que, el Señor es bueno. Así que, bueno, gracias por los que están orando por esta extensión del reino y muchas cosas para hacer. Oren por las familias que están afectadas, están bien, gracias a Dios, pasándola bien, pero declaramos que ya se corta, que nadie más va a tener ninguna, no van a tener consecuencias ni va a seguir todo esto, ¿sí? Así que, bueno, les bendigo y sigamos disfrutando esto que es tan lindo, de, como yo les decía, resultados, ¿no? Son resultados. No sé si, bueno, acá está Samuel también con María que hace en Casa de Esperanza, José también está siempre activo en todas las áreas, hemos arreglado la iglesia, la hemos puesto bonita también. Así que, en esta semana vamos a tener otra sorpresa que ni los hermanos saben, pero vamos a adquirir algo lindo en el nombre de Jesús. Así que avanzamos, Dios nos respalda, Él está con nosotros. Amén. Hermoso, gloria a Dios, profeta, extraordinario aplauso fuerte al Señor. Usted está sentado, sabe que en Doquimesur se convirtió en la fábrica de las sillas, entonces se armó, se hizo un trabajo precioso, enorme, mucha gente involucrada en ello. Damos gracias a Dios, el esfuerzo se ha dado fruto, cada inversión que usted ha puesto en el ministerio, estamos viendo los resultados. Seguimos en esta hora. Yo sé que viene, viene movimiento. Vamos. Yo sé que viene, viene rompimiento. Vamos. Yo sé que viene, viene rompimiento. Yo sé que viene, viene rompimiento. Yo sé que viene, viene mi milagro. Yo sé que viene, viene mi milagro. Dígalo. Yo sé que viene, viene mi milagro. Yo sé que viene, viene mi milagro. Yo sé que viene, delante. Ellos también nos comparten, incluso incluyen los jóvenes, ¿verdad? De Doquime. Es una bendición que están haciendo, muchos que están trabajando, la mayoría son jóvenes que están haciendo la labor. Es hermoso lo que Dios está haciendo en este territorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos falta gente, ¿no? No trabajamos, no trabajamos solos, trabajamos con un gran equipo que toda la semana está tomando un tiempo de su vida y están entregándole al Señor, si están renunciando al trabajo, si están renunciando a sus responsabilidades para alcanzar a la familia y eso trae bendición a los hogares, trae bendiciones a la familia. Estamos creyendo en eso y seguimos creyendo que el Dios que da la visión da la provisión. Amén. Entonces, les presento, yo soy Cristian, trabajo junto a Emi, tenemos un hermoso equipo con Estela, con César, con Valle, tenemos a Estelita, tenemos a Graciela, tenemos a Christopher que ahorita está en la batería, tenemos a Doña Marta y, bueno, tantas otras personas que se suman a nuestro equipo y nos ayudan. Tenemos a Don Antonio que está sentadito por allá también, que todos los servicios están, todas las reuniones y, bueno, Doña Carmen también está sentada acá, Doña Mirta que muestra su, no deja usar su casa todos los miércoles y estar ahí. Tantas personas, tantas familias que podemos alcanzar y, bueno, ha sido una lucha, ha sido un gran desafío para nosotros. Como bien saben, muy recientemente arrancamos en el ministerio, en el territorio de mi y yo, en el liderazgo y, y bueno, es ajustar partes, acomodar aquí, ir a visitar, conocer a las personas, y hemos estado orando desde no sé cuánto, ya a principios del año, por el local. Y esta semana pasada el Señor nos bendijo, ¿sí? Estuvimos un tiempo fuerte de oración, Emi y yo, y el Señor nos abrió las puertas y ya este miércoles empezamos en nuestro nuevo local. Y, y, anoche, la gloria de Dios, anoche le decía a Emi, o viernes a la noche, no recuerdo, decía, siento como que, sí, ya bien, ya conocemos a la gente, y son los mismos que conocemos, son los que van ahí al local, pero digo, siento como que si estuviera a punto de tener un bebé, y estoy emocionado, y a la vez me pican las manos, no sé, estoy inquieto, pero eso es Dios, creo que esa es la pasión que Dios pone, y estamos en eso. Y bueno, como saben, también trabajamos con los jóvenes, ¿sí? Los saludamos rapidito, hay algunos porque están por ahí desperdicidos, la mayoría viene a la mañana, pero sí, también seguimos trabajando con los jóvenes, seguimos obrando mucho en eso, y bueno, si se sienten chicos, no importa de qué territorio sea, no son líderes, nosotros ustedes somos una comunidad, así que los invitamos. Bueno, seguimos hablando un poquito de la banda, y les dejo con mi compañera Emi. Buenas tardes. Bueno, como decía Cristian, nosotros empezamos hace poquito en la banda, y era llegar y, hola, ¿qué hacemos? Nos sentimos desafiados, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué tiene Dios para nosotros? Y ahí estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, y algo que decían recién, alguien en el equipo, creo que de Virginia, y esto de amar y respetar a la gente, se aprende, se lo practica, y se lo vive, y también viene de vuelta, hemos sido muy bendecidos con el equipo que tenemos, no los conocíamos, imagínense, llegan dos criaturitas al equipo, y se han puesto la camiseta, han seguido trabajando, porque ellos ya venían trabajando, venían haciendo un súper trabajo, y el trabajo ha continuado, no hemos frenado, por ahí hemos tenido un par de aislados, hemos tenido gente con COVID, hemos tenido falsos aislamientos, no, no eran falsos aislamientos, había que aislarse, y así una semana nos frenábamos, y estábamos ahí, pero continuaba el trabajo, a través de los mensajes de texto, a través de las llamadas, y eso es buenísimo, porque son las herramientas que tenemos, hoy no han venido todas las personas, pero queremos contar un testimonio sobre alguien, que nosotros hemos llegado, y hemos empezado, nos pasaron un número, fuimos a visitar a esta señora, esta señora trajo una amiga, y esta amiga estaba en una situación muy dura, porque de repente, de estar bien económicamente, de tener su kiosco en su escuela, de estar bien, de tener dos trabajos, entró a la cuarentena, y se vino, pum, para abajo, cerraron las escuelas, perdió todo lo que tenía en el negocio de la escuela, perdió su otro trabajo, unos días antes de comenzar la cuarentena, y empezó a pasar una crisis, que ella siempre dice que, tiene paz, porque ha aprendido a conocer a Dios, ella ya había conocido de Dios, pero no lo había conocido en profundidad, exactamente, se había apartado, pero también no conocía a Dios en profundidad, y eso es lo bueno de saber que, a partir de la crisis, podemos conocer a Dios de esa forma, hoy está levantando un negocio en su casa, es chiquitito, va de a poco, pero cada vez que vamos, nosotros estamos, ¡eh! ¿cómo ha crecido? Mirá, tiene más cosas, y empezamos así, lo primero que hacemos es mirar, el crecimiento, y, ¡ah! una vez, nos decía, no puedo comprar, ella vendía pollos, y no podemos comprar, no podemos comprar, tengo que terminar de pagar el freezer, vení, vamos, vení, vamos a orar, poné tu mano en el freezer, y hemos empezado a orar por ese freezer, que se llene, que se llene el freezer, le hemos orado por la, por la heladera, por la, por las alacenas, por los estantes que estaba levantando para el negocio, y ahí se está levantando, hoy no ha podido venir, porque, porque está un poquito enfermucha, pero, esa es la satisfacción de decir, esto funciona, nos movemos, cada semana que nos movemos es porque funciona, porque Dios es grande, y Él es muy bueno, y se, así como nosotros somos desafiados, podemos desafiar a otros, y los otros pueden creer, y es buenísimo, por ahí nosotros en nuestra corta edad, bueno, yo no tengo tan corta edad, pero, pero sí, por ahí vivir todas esas cosas de la mano de personas que ya, ya vivieron una vida, tienen hijos grandes, es muy satisfactorio, y estamos totalmente agradecidos con Dios, quiero dejarla a Estela Maris, que nos salude, y algo pequeñito, pequeñito, Buenas noches a todos, este, bueno, para compartir, estaba pensando en lo que decía, acaba de decir Emi, con respecto a, a la discípula, que, cómo va creciendo, ¿no? En ese momento, se me viene, en la mente, este, de otras discípulas mías, que paralelamente, si bien se oraba con uno en particular, esa multiplicación, y ese crecimiento, se da para el resto de la comunidad de banda, ¿no? Para el resto de las familias, que estamos todos unidos, todos orando, para el resto de las familias, y se dio también, que se cerró el negocio, con el COVID, se cerró, quedaron sin nada, este, distintas situaciones, se abría, se cerraba, no tenían, y, y hoy, también hoy, este, está prosperando, se reabrió el negocio, tienen dos negocios, actualmente, tienen, dos negocios, y, y bueno, y algunos emprendimientos familiares, en algunas de las casas, y en otras casas, que comenzamos con uno, con una, con mamá, por ejemplo, comenzamos con mamá, hoy, hoy tengo, eh, la alegría, la alegría de, de, de poder compartir, con prácticamente toda la familia, y hoy esta parte de la familia acá, mamá, papá, los hijos, nuera, los nietos, y, como el Señor, va bendiciendo, no solo a la persona que se acerca, que podemos llegar, sino a toda la familia, ¿sí? ¿Sí? Buenas tardes, bueno, estoy agradecida, por estar acá en document, así chiquitito, un testimonio, había ido por un dolor, en el estómago, bueno, empezó a hacer análisis, muchas cosas, y, me ha salido, que tenía un quiste, en el ovario, izquierdo, entonces, me dice la doctora, bueno, vamos a empezar a hacer un tratamiento, porque es muy grande, y, y bueno, va a tener que hacer seis meses el tratamiento, para que, veamos si va achicando, y, tenía que ir a las casas, mis hijos, las, bueno, lo mismo, yo seguía sirviendo, sirviendo, venía acá, lavanda, servía, servía, digo, Dios me va a sanar, Él me va a traer la sanación, y, bueno, hecho, me ha mandado al médico, me ha dado una pastilla, que las pastillas las tenía que tomar por seis meses, eh, tomé un mes, dice, vamos a hacer un control, para verte cómo va, me voy, me hacen la ecografía, no tienes nada, y el médico me dice, ¿por qué le han mandado a hacer esto? eh, porque tenía un, ¿cómo se dice? un quiste, no, dice, pero no tiene nada, vuelvo a la doctora, le llevo los análisis, y me dice, hija, es un milagro, porque dice, así que le doy gracias a mi padre, que siempre está obrando, y me está cuidando, y me está sanando, así que, siempre estoy protegida por él, y eso es el servicio, porque Dios paga, y paga muy bien. Gloria a Dios, fuerte el aplauso, hermoso, hermoso, lo que Dios está haciendo, en la familia, en los hogares, es un tiempo extraordinario, y vamos con, nos queda, nada más y nada menos, que Ranchillo, verdad, eh, la profeta, Janet, esa, y la gente de Ranchillo, un aplauso para la gente de Ranchillo, arriba esas bombas, ¿qué pasó? esos, esos, esos globos, gloria a Dios, gloria a Dios, Ranchillo, La Tala, El Cardenal, y San Nicolás. Bendiciones, qué bueno es trabajar para el Señor, amén, esto es parte del equipo, porque ya tengo, eh, los hermanos, algunos pudieron venir, la mayoría son nuevos, tengo personas muy nuevas, otras casas que he ido, recuperando, porque, eh, con esta pandemia sucedieron muchas cosas, y, ahorita estamos, eh, trabajando, gracias a Dios, hemos crecido, muchísimos, no hemos podido expandir más, en Ranchillo, y fuera de Ranchillos, estamos trabajando, tenemos muchas familias, en una casa solamente se reúnen cinco familias, tratamos de que estén, en un solo lugar, casi todos, para poderlos alcanzar, la mayoría, y hemos visto la gloria de Dios, de una manera espectacular, como se mueve, yo creo que el mayor milagro, no es tanto, lo que nosotros vemos, sino lo que Dios hace, con nosotros, y a través de nosotros, porque a medida que nosotros, vamos trabajando, para el Señor, este, nos pasan muchas cosas, no, y aún así, yo por lo menos, yo me muevo, no me importa, lo que esté sucediendo, igualmente, me muevo, no me detengo, aún con dolores voy, no me detengo, pero yo veo, como el Señor, este, viendo la fidelidad, el amor, y el respeto, por las almas, el Señor, va haciendo milagros, en nuestras vidas, nos da la fuerza, nos da la salud, nos habilitan, los tiempos, y la economía, que es un área, que es tremenda, porque hay que, la nata, el boleto, para los hermanos, es algo difícil, y yo oro siempre, Señor, proveele el boleto, provee Señor, para la nata, para que no se detenga, el crecimiento, y el avance de la obra, y siempre el Señor, proveyendo, siempre el Señor, está allí, y viendo, cómo van creciendo, el amor, que se va despertando, en los hermanos, el compromiso, por la obra del Señor, para seguir creciendo, estoy también, trabajando con Wendy, Wendy, hace poco, como tenemos, tres, cuatro semanas, no sé, comenzamos a abrir, casas, en San Nicolás, San Nicolás, junto con Carolina Bravo, y el Señor, nos ha bendecido, estamos trabajando, haciendo chocolate, para el alma, visitando, a las casas, que se han abierto, por allí, tenemos también, en la Chacabuco, que se llama, Chacabuco, y estamos allí, creciendo, estamos trabajando, y hemos visto, cómo, cómo va creciendo, la obra del Señor, cómo va floreciendo, la gente se va interesando, la palabra que el Señor, nos da, para compartirles, a ellos, esa oración, constante, y esa búsqueda, constante del Señor, hacia ellos, y, ha sido un tiempo, muy lindo, de crecimiento, y, uno dice, bueno, ellos van creciendo, por las palabras, que el Señor, les va llevando, a través de nosotros, pero yo creo, que la que más ha crecido, allí, he sido yo, yo he recibido, muchísimo, a medida, que uno va, en los territorios, y va compartiendo, la palabra, yo veo, cómo el Señor, nos enriquece, me enriquece a mí, me da la sabiduría, me da el amor, porque he aprendido, a amar, los voy, los busco, y, y estoy con ellos, y cuando no puedo, estar con ellos, ya me siento como, eh, preocupada, porque no los pude ver, siento mucho amor, y compromiso, por cada uno de ellos, y si no lo veo al momento, ya cuando voy a la casa, voy, los busco, y siempre estoy pendiente, de ellos, eh, allí, eh, trabajando en Ranchillos, fui con Mariela, teníamos en el 2018, Mariela, pasa un momentito, ella no quiere pasar, porque le tiene miedo esto, y, en el 2018, estaba haciendo una casa de esperanza, con Mariela, y una mujer, que se llama Susana, me dice, vamos a orar, tengo, a mi cuñado, que tuvo un accidente, esa semana, había tenido el accidente, y está en terapia intensiva, está muy mal, los médicos dicen, que no va a pasar la noche, que va a morir, y, recuerdo que empezamos a orar por él, después de eso, él salió de esa crisis, pero seguía grave, y, eso pasó en Buenos Aires, en La Plata, se llama ese lugar, eh, durante más de seis meses, Mariela y yo, estuvimos orando por esta persona, a finales del año, que pasó, eh, fuimos a conocerlo, no sabía que era, eh, la misma persona, porque estuvimos orando tanto tiempo, y cuando llego, con Mariela, al lugar, luego vamos a ver algo chiquitito, porque él pudo grabarnos, un video chiquitito, porque no puede estar aquí todavía, está nuevo en el Señor, pero como ama al Señor, y, ah, estoy orando con él, siempre oro con él, leo las palabras con él, y ama, está aprendiendo a amar al Señor, y, cuando, fuimos a orarle, luego de todo esto, estaba en su casa, y fui con Mariela, el día que llegamos, él no podía moverse, él estaba sentado, él quedó cuadrapléjico, y estaba sentado, inmóvil, casi no podía, no hablaba, él no hablaba, él susurraba, y no entendía lo que decía, tenía que acercarme mucho a su oído, para poder entender, y aún así, no podía entender, no podía escribir, para saber qué era lo que quería decir, pero, puse la mano sobre él, en la parte de atrás, su espalda, oré por él, Mariela y yo nos fuimos, regresamos la semana siguiente, ya, este, movía un poco los hombros, y él estaba contento, yo quiero mostrarle algo, mire lo que hago, y hacía esto, y, para nosotros, a lo mejor no es, muchísimo, hacer este movimiento, pero a una persona, que le dijeron que era, era, cuadrapléjico, que no iba a moverse, nunca más, iba a poderse mover, nunca más, iba a poder hablar, nunca más, iba a sentir nada, en su cuerpo, él nunca más, se iba a levantar, de esa silla, para él, ese movimiento, era, muchísimo, y, en ese momento, él, susurra, y su susurro, era mucho más claro, y podíamos entenderle, y aún así, me acercaba un poco, y podíamos entenderlo, ya después de allí, volvía a verlo, y ya hablaba, un poco más, lo podíamos entender, y a medida que íbamos, íbamos a la casa de él, él iba enseñándonos, cosas diferentes, después decía, mire lo que puedo hacer, ahora hago esto, y así estaba, ahora hago esto, y su voz se iba haciendo más claro, y empecé a ver cómo el milagro de Dios comenzó a ser progresivo en su vida, y ya lo van a escuchar, habla así rapidito, porque está asustado, pero quiero que lo vean, por lo menos que lo vean, y como fui a verlo, el viernes en la noche, después que tuvimos la actividad, el estudio bíblico, fui a verlo, porque no pude verlo la semana, y cuando no lo puedo ver, él quiere que vaya a orar, y le lea la palabra, entonces lo fui a ver, y fui con la hermana Cristina, ella también está conmigo trabajando, y el tío Sánchez, conmigo ya en Ranchillos, y fui con ella, y ella se quedaba viéndolo, porque él le decía, y fui con mi esposo para que lo conociera, y él le decía, después de no poder hablar nada, hablar, porque para él poder hablar, porque le hicieron una tracheotomía, y quedó con un hoyo aquí, y para poder hablar, tenía que ponerle una prótesis, esa prótesis hay que cambiarla cada año, según lo que él me decía, para poder hablar, y el señor hizo un milagro espectacular, él no necesita prótesis, él puede hablar perfecto, ya lo van a escuchar, y ahora mueve los brazos, los baja, los sube, y él le decía a mi esposo, después de no poder hablar nada, ¿cómo puedo hablar? Ah, su mamá me decía el viernes, que era lo que le iba a decir, me peleaba, porque él quería que yo tocara el teléfono, y mamá, muévalo así, muévalo así, pero es que no sé, yo no sé andar con el teléfono, no sé, ahora mire cómo él mueve el teléfono, él mueve el teléfono, manda mensaje, manda audio, y ya se mueve su teléfono, no hace esto, pero mueve su teléfono, quiero que lo vean un momento, si ya lo tienen por allí, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Sánchez, soy de Ranchillo, quiero dar mi testimonio, de cómo Dios está obrando en mi vida, y me está ayudando a salir, de un accidente que tuve, que quedé cuadripléjico, no podía mover nada, de nada, y hoy por hoy, estoy movilizando los brazos, gracias a la profeta, Janet, que está más a sus allegados, que le ayudan a ella, colaboradores, y bueno, los médicos, me dijeron que yo no iba a poder mover nada, y hoy por hoy, yo estoy movilizando, mis brazos, no manejo los dedos, como ustedes verán, no manejo bien mis dedos, pero mis brazos, mis piernas, las empecé a sentir, que me dijeron que no iba a sentir más nada, hoy por hoy, gracias a Dios, y estoy empezando a sentir, todo, todo, de poco a poco, voy, y creo más en Dios, y gracias a ellos, que vienen, y me hablan de la palabra de Dios, es muy hermoso, ¿ya? Sí. Él, este, tiene 39 años, y ha sido, para mí es sorprendente, porque veo que Dios sigue obrando, y cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, el Señor se manifiesta de una manera espectacular, a través de Él, su mamá, es una persona muy cerrada, se fue criada en el catolicismo, y cada vez que íbamos, Mariela y yo, ella se quedaba por aquellos lados, no se acercaba, y hace dos semanas para acá, ha estado hablando, me quiere que le ore, el viernes cuando estuve allá, me quedaba sorprendida, porque mientras yo oraba, la escuchaba a ella orar, y ella pide que le ponga la mano, que ore, ella también quiere, se queda sorprendida, viendo a su hijo, y dice, yo sé que si Diosito, ha empezado a hacer algo en ella, en Él, lo va a terminar, y ha sido una, algo muy hermoso, en ese tiempo de trabajo, y ver como Dios nos va guiando, y nos va respaldando, ha sido un tiempo muy lindo, muy lindo de verdad, y quiero que nos podamos, cada uno involucrar, en el trabajo donde Dios nos ha puesto, y serle fiel al Señor, muchas veces no vemos el crecimiento inmediato, pero el dueño de la viña es Dios, y Él a su tiempo va a dar el fruto, y vamos a ver la gloria de Dios moverse, en cada uno de nuestros territorios, amén. Wendy. Bueno, bendiciones, bueno, sumando a lo que la profeta compartió, la verdad que sí, es un milagro verlo a Néstor, cuando yo fui también no movía nada, nada más que los ojos, y verlo, y también el proceso, creo que también hace en nosotros eso, ¿no? El Dios, procesándonos como líderes, como servidores, creyéndole a Dios, y pese a lo que podamos ver, que sean pasos pequeños, son pasos firmes, y bueno, creo que así como empezamos, iba a Ranchillo, y a mí se me complicó mucho, y dije, Señor, yo te quiero servir, no sé, pero yo quiero servirte, y bueno, se abrió la parte de San Nicolás, y bueno, y estamos afectando con estrategias, con reuniones de mujeres, y bueno, esas ideas divinas que Dios nos da, pero siempre creyendo que el Señor va a la familia, trayendo su presencia, así que bueno, los bendigo, y vamos, vamos por más. Le damos un aplauso al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor, gracias a Dios. Mire, quiero primero felicitar el trabajo de todo el liderazgo, como dice esta canción, que vamos a representar, que ya se puede escuchar, diga conmigo, ya se puede escuchar, del mover, del mover del Espíritu Santo, está soplando en todo lugar, está liberando, está sanando, este mover no cesará, la lluvia tardía está llegando, este país no escapará, a la impartición del Espíritu Santo, ya se puede escuchar, del mover del Espíritu Santo, vamos, aplauda, acompáñenos, acompáñenos, está liberando, está sanando, este mover, este mover no cesará, la lluvia tardía está llegando, este país no escapará, a la impartición, a la impartición del Espíritu Santo, es como un río poderoso, es como un bálsamo refrescante, es como un silbo apacible, así es el poder que se está derramando, es como un río poderoso, que está inundando esta ciudad, está corriendo por las calles, y al que tocaré vivirá, es el Espíritu Santo, 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 dele fuerte el aplauso al Rey, Río Poderoso, 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 Pónganme la placa de lo que va a pasar el 5. Estoy gritando, Jorge, para poder estar escuchando el micrófono. Ahí está mejor. Quiero animarles porque el día 5 de septiembre, en Central Córdoba, vamos a tener una concentración multitudinaria donde pensamos que podemos tener nosotros llevar más de 3.000 personas doquime, lo que implica que los líderes de territorio hagan un trabajo más fino para que ese día realmente sea un día de impacto. No es fácil tener un club como el que nos van a prestar con pantalla gigante, con sillas, con escenario, con sonido. Por eso estos tiempos vamos a estar orando. Y se nota la necesidad de dar testimonio. Yo le decía que den un solo testimonio. Bueno, le pido disculpas a los que han venido por primera vez porque en la pasión que hay en todos los que han hablado, nos ha tomado un poquito más de tiempo. Pero le damos un aplauso a todos los que han estado compartiendo. Hay mucho que contar. Diga, hay mucho que contar. Diga, sí. Hay mucho que contar. Hay mucho que contar. ¿Qué te parece, hija? ¿La sabes? Hay una unción aquí que está cayendo sobre mí. Vamos a dar nuestros diezmos, nuestros pactos, nuestras ofrendas, nuestras primicias y vamos a adorar a Dios de esa manera para continuar el servicio y ir a la palabra del Señor. Dios es un Dios extraordinario. Es un Dios maravilloso. Es un Dios glorioso y sobrenatural. El Dios que tenemos nos va a permitir experimentar los tiempos de avance que estamos necesitando. Saludamos a los que nos están acompañando por la televisión. En este día han llegado muchos mensajes de amigos que nos ven. Este trabajo, vuelvo a decir, felicitamos y damos un aplauso a los pastores, a los líderes, a los que hacen la obra del Señor con tanto amor y con tanto esfuerzo. Mientras damos al Señor, adoramos también con esta canción. Mientras damos al Señor, adoramos también con esta canción. Quiero que presentemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos, nuestras primicias delante del Señor. Gracias Dios por esta hora. Bendecimos el esfuerzo de cada familia. Qué alegría ver tantos milagros. Dios, qué alegría ver tu mano moviéndose el trabajo en los territorios, los obreros, los líderes que han estado golpeando puertas, haciendo la obra de evangelista, consolidando las vidas. Recompensa, Señor. Recompensa, recompensa, recompensa a todos los que han estado dando su tiempo para tu obra. Y bendecimos esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Adoramos a Dios. Jamás. Será igual. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción en este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo. Sí. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida. Mi vida nunca más será igual. Vamos a buscar primera de Samuel, capítulo 11. Y quiero transmitirle. Han quedado muchos hermanos para dar testimonio. El apóstol Moisés va a estar en el programa de Argentina hoy. Yo voy a pedir que nos envíen un mensaje para que puedan ir al programa a dar testimonio. Y juntos podamos testificar las maravillas que ha hecho el Señor. Les pedimos disculpas. No han podido estar todos. Pero vamos a entender esto de que el servicio no se puede hacer más largo. Si no, vamos a creer que vamos a tener otra oportunidad para dar testimonio. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pueden bajarse las chicas. Quede acá Rocío con Ailín. Si quiere el banquito. Miren lo que vamos a hablar porque cuando uno ve este pasaje de primera de Samuel, uno percibe el nivel más alto de batalla que tiene el ser humano. Este pasaje muestra el nivel más alto de guerra que tiene un hombre o una mujer para llegar a su destino. A nadie le gusta perder, a nadie le gusta que seamos derrotados. Y este pasaje dice, después subió Nahás a Monita y acampó contra Javes de Galad. Es decir, Nahás a Monita, un general de un ejército poderoso, ataca una pequeña ciudad del pueblo de Dios llamada Javes de Galad. Y todos los de Javes de Galad dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Nos llama la atención ver que un ataque provoca una rendición inmediata. Quizás algunos de ustedes estén pasando problemas difíciles y no tengan ganas de luchar para que el futuro sea diferente. Y tengas un estado emocional tan bajo que no quieras enfrentar a ese problema que viene. Esta ciudad estaba así. No quiso luchar para defender lo que era de ellos. Y dice la palabra del verso 2. Nahás a Monita respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Qué cruel es el enemigo. Nahás significa la serpiente. Y da la idea del espíritu de Satanás atacándote. Y qué poderoso es la enseñanza de este pasaje. Al diablo no le interesa solo que estés rendido. Al diablo no le interesa solo que hayas bajado los brazos. El diablo quiere tu visión. Es decir, ¿qué quiere Satanás? Que vos no veas, que no te proyectes, que no alcances tu futuro, que no tengas la capacidad de soñar. El diablo te quiere ciego. Pero cuando hay el poder del Espíritu Santo en una iglesia que ha orado, Satanás tiene que retroceder. Porque ante una iglesia en el poder del uno, en el poder del acuerdo, el diablo no nos puede detener. Miren, ¿por qué una ciudad puede reaccionar rindiéndose? Porque Javes de Galad significa el lugar de la desilusión. El lugar donde te amargaste y te desilusionaste. Y ahora entendemos que gente desilusionada no pelea batallas. Gente desilusionada no quiere enfrentar problemas. Gente desilusionada se rinde con facilidad ante los enemigos. Y miren, no es menor lo que estoy hablando. Porque todos nosotros necesitamos tener una visión de lo que vamos a hacer en un año. De a dónde vamos a estar en tres años. ¿Qué va a pasar en tu vida en cinco años? ¿Qué va a ser en ocho años? ¿En diez años dónde vas a estar parado? El tiempo pasa de una manera tan acelerada. Usted se dio cuenta que estuvimos encerrados todo el 2020 y ya ha pasado más de un año, más de un año y medio de lo que hemos estado encerrados. Y en los tiempos acelerados que se han venido. El diablo está empecinado es que vos no veas tu futuro. Y cuando más desilusionado estás, cuando más amargado estás, es más difícil proyectarte. Y este pasaje es tremendo. Porque acá el ojo derecho servía para dos cosas. Primero le voy a decir que alguien que tiene un solo ojo va a andar más despacio. Y eso es lo que quiere el diablo. Si te logra hacer que veas menos de lo que tienes que ver. Si logra que vos no te enfoques hacia tu futuro, vas a andar más despacio. Y la gente que tiene un solo ojo también tiene la posibilidad de estropezarse con más facilidad. Así los que tienen poca visión se golpean fácilmente. El diablo está interesado en eso. Ahora, si vos te proyectas en la vida, diga conmigo, he sido pensado por Dios para cosas grandes antes de venir a la tierra. Antes de venir a la tierra. Dígalo de nuevo, he sido pensado por Dios para cosas grandes antes de venir a la tierra. Antes de venir a la tierra. Digo conmigo, y voy a regresar a Dios con muchas coronas, con muchos triunfos. Denle un aplauso al Señor porque usted no va a quedar en la mitad. Miren qué tremendo es lo que le digo. Mujer, ¿a dónde te estás proyectando para la próxima década? Varón, ¿a dónde estás mirando en este tiempo? Dios te ha pensado en la eternidad. Esto no es un invento que te proyectes. Ahora, qué interesante que el ojo derecho servía para que el guerrero defienda lo que había conquistado. Es decir, en la vida hay cosas que ya conquistaste. Hay éxitos que ya has tenido y debes defenderlo. ¿Y qué quiere el diablo? ¿Se quiere meter en tus conquistas? ¿Quiere hacer que ya lo que ya lo tienes aprobado, lo has logrado? ¿Quiere hacer que no veas que lo puedes perder? Y trata de una manera muy, pero muy sutil de que vos te dejes robar. Diga conmigo, lo que ya he logrado en la vida. Lo que ya he logrado en la vida. Diga conmigo, no lo voy a perder. No lo voy a perder. Diga conmigo, lo defenderé. Lo defenderé. Con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Diga lo nuevo, lo que he logrado en la vida. Lo que he logrado en la vida. Me levanto en esta noche. Me levanto en esta noche. Y diga, y lo voy a defender. Y lo voy a defender. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora también, el ojo derecho servía para que el guerrero pueda tirar la flecha. Y qué interesante es pensar, abuelos, piensen en sus nietos, que los pueden ustedes preparar para cosas grandes. Papá, piensen en sus hijos, porque nosotros, los hijos nuestros, son las flechas que vamos a estar lanzando hacia el futuro. A mí me llama la atención como la gente que vive en los Estados Unidos, la mayoría de los papás empiezan a ahorrarle monedita cuando el niño nace. Entonces, cada uno de sus hijos sabe que ir a estudiar cuando tengan 16, 17, 18 años es muy caro. Entonces, cada mes le ponen dolarcito, le ponen moneda, para que cuando tengan 16 años, tengan la cantidad de dinero suficiente para poder pagar sus estudios. Digan conmigo, visión. Visión. A largo plazo. A largo plazo. Díganlo de nuevo, visión. Visión. A largo plazo. A largo plazo. A largo plazo. Estoy proyectando con mi familia para un tiempo de avance poderoso. Para un tiempo de avance poderoso. Denle un aplauso al Señor, usted no se va a quedar a la mitad. Y este pasaje es muy intenso, porque dice el verso 3, Entonces, los ancianos de Javes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Qué tremenda sensación de sentirte abandonado en la vida. La desilusión hace creerte que Dios te soltó, y que te soltaron la gente que Dios asignó para que te vaya bien. Porque voy a decirle algo, el Dios que tenemos ha proyectado nuestro destino, y el Dios que tenemos nos ha asignado gente para que nos bendiga en el camino tuyo. Si vos haces bien las cosas, van a venir libertadores que van a traer economía, que van a traer bendiciones. Lo que le pasó a Jesús que vinieron los magos del oriente, es lo que nos va a pasar a todos. Cuando alguien entra en el llamado eterno, se sueltan las personas que nos van a bendecir. Y te aseguro que tu futuro está en las manos de Dios protegido. Díganme conmigo mi futuro. Mi futuro. Está protegido. Está protegido. En las manos de Dios. En las manos de Dios. Pero alguien que está desilusionado, no le cree a Dios. Alguien que está desilusionado dice, ¿este pastor me va a ayudar? O sea, no es que el pastor te va a ayudar, es que hay gente puesta en tu camino para que te sea de bendición. Declarelo, digan conmigo, hay personas puestas en mi camino para que me bendigan. Díganlo de nuevo, hay personas puestas en mi camino para que me bendigan. Y digan conmigo, si yo hago la obra de Dios, Dios mandará a esa gente que serán libertadores de mi destino. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que confiamos. Estas personas, ante el problema, reaccionaron bajando los brazos. Pero mire el verso 4, lo que le dice. Llegando los mensajeros de Gabá, de Saúl, dijeron estas palabras en oídos de todo el pueblo. Y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Ante una misma situación están los llorones. Los que se quejan, cuando el enemigo los ataca, lo que les sale es que vomitan, quejan, vomitan amargura, vomitan llanto. Y acá no necesitamos gente que llore. Acá necesitamos hombres y mujeres que se levanten a hacer la tarea de Dios para que las tinieblas sepan que hay un ejército que Dios tiene en la tierra. Que no puede ser ni amenazado, ni intimidado. Porque lo que nosotros vamos a hacer es hacer que lo de Dios pueda avanzar en el territorio que nos ha sido asignado. Vamos, célebrelo con este aplauso. Dios está acá. Llorando. ¿Hasta cuándo vamos a llorar? ¿Qué hacen las lágrimas? No hacen nada las lágrimas. Las lágrimas lo único que expresan es el dolor, más dolor y más dolor. Algunos lloran de bronca, otros lloran de miedo, otros lloran porque se sienten impotentes. Pero acá está la actitud correcta, el verso 5. Dice el verso 5, y es aquí, que Saúl que venía del campo. ¿De dónde venía Saúl? Del campo, el hombre era jornalero, estaba trabajando la tierra. ¿Y con qué venía? Con bueyes. Dijo Saúl, ¿qué es esto que el pueblo llora? O sea, escuchó Saúl cómo habrá sido el llanto de la gente que él venía caminando y sintió los alaridos de la gente. Hermanos, no necesitamos ciudadanos argentinos que se quejen contra el gobierno todo el tiempo y lloren. Necesitamos ciudadanos argentinos que le crean a Dios, que Dios hará un milagro en nuestro país y los que se oponen a Dios serán sacados o saldrán de la tierra. Pero Dios terminará dándonos la victoria que necesitamos en nuestra nación, igual que en Venezuela, igual que en Cuba, igual que en los países donde el infierno quiere hacerse poderoso. La iglesia será poderosa. O sea, no necesitamos llorones. ¿Cómo habrá sido el llanto que él escuchaba? Que de lejos él pregunta, ¿qué es esto? Y entonces, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabez. Verso 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y dice el verso 7, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Ese animal que era la capacidad productiva que él tenía, los mató, los destrozó y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Sabe lo que vio? Me llama la atención, diga conmigo, la visión. La visión. Lo es todo en la vida. Lo es todo en la vida. Digo conmigo, y la batalla, diga así. Y la batalla. Es por la visión. Es por la visión. Es por lo que vos ves. ¿Sabe lo que vio Saúl? Por eso mató los animales. Lo que vio Saúl, que el ataque de Najás era a la parte productiva de Jabez de Galad. Y que si los vencía, después iba a ir por los bueyes, por la tierra, por la productividad de otro pueblo. ¿Qué les hizo? Despiértense. Déjense de meter solitariamente en sus casas. Esto no es una jungla donde sobrevive el más fuerte. Esto se llama la iglesia de Jesucristo. Y cuando hay perfecta unidad, el infierno tiene que proceder porque la conquista será segura. La conquista será segura. Por eso nos interesamos en la gente. Por eso amamos a la gente. Porque si te atacan a vos, y yo soy tu líder, después me van a venir a atacar a mí. Y si yo no te defiendo a vos, después el infierno va a venir. ¿Y quién me defiende a mí? Pero digan conmigo, perfecta unidad. Perfecta unidad. Es conquista segura. Es conquista segura. Díganlo luego, perfecta unidad. Perfecta unidad. Es conquista segura. Es conquista segura. Esta historia termina mostrando cómo Dios le da la victoria a Saúl sobre los enemigos. Y así será. Aquellos que tengan la capacidad de luchar por la visión que Dios les ha dado, esos serán vencedores. Célébrelo porque usted será un vencedor en este tiempo. Este es un tiempo especial. Y me voy metiendo en los minutos centrales de este mensaje. Porque he visto mucha gente distraída, que ha perdido la visión y el enfoque de lo que tiene que hacer. He visto mucha gente que se le pasan las horas, se le pasa el tiempo y no están haciendo la tarea que Dios le ha dado. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué estás tan distraído? ¿Qué te está pasando que en vez de enfocarte en lo que vos tienes que hacer, estás permitiendo que un montón de situaciones den vuelta en tu cabeza y te hagan perder la dirección de tu destino? Bueno, yo esta mañana hablaba algo que tiene que ver con una disciplina que es la disciplina de la música. Estaba viendo una película que es real de una directora de orquesta. Y esa directora de orquesta tenía un equipo de músicos, violines, trombones, flautas, había teclado, había piano. Y los que la acompañaban le tocaban la música en tonos donde ella con su oído percibía que eran tonos que no eran los correctos. Y los tenía cortitos a todos. Y como era mujer y muchos de la orquesta eran hombres, los hombres se molestaban porque una mujer los estaba corrigiendo. Y esta mujer les dijo a ese grupo de personas que eran profesionales en la música, le dijo así. Cuando un profesional en la música no ensaya un día, el director de la orquesta se da cuenta porque pierde habilidad. Cuando no ensaya dos días, los compañeros de la orquesta se dan cuenta que está quedándose. Y cuando tres días alguien que ha sido llamado a tocar un instrumento no ensaya, los que vienen a ver las obras y que ya están acostumbrados a escuchar obras musicales se dan cuenta, este está sin ejercicio en la disciplina que le ha tocado. Y yo pienso esto porque lo que hace la visión es cambiar tus hábitos. Voy a decírtelo de nuevo. Lo primero que hace alguien que tiene visión cambia hábitos. Lo segundo que hace alguien que tiene visión cambia la administración. Lo tercero que hace alguien que tiene visión saca a la gente incorrecta del lado de él. Y yo te voy a decir por qué te estoy hablando esto. Porque hay algo grande para vos. Hay algo grande para esta iglesia. Y si vos estás acá es porque Dios quiere que seas parte de un movimiento espiritual, de un avivamiento que va a venir sobre el norte de Argentina. Donde vamos a ver a miles de personas lo que le ha pasado a este señor que estaba cuadripléjico, que no podía obrar y hablar y que Dios la usó a la profeta Yanei y a su equipo en Ranchillo. Es lo que va a pasar con muchos de nosotros. La gloria de Dios va a caer y vamos a orar por los enfermos y los milagros se van a producir. Pero se necesitan las disciplinas espirituales. Se necesita que nos levantemos de madrugada. Se necesita que leamos la palabra. Se necesita que podamos tener comunión los unos con los otros. Diga conmigo, no se ganan batallas en medio de la trinchera. Vamos a decirle, soldado de trinchera no sirve para conquistar. Decirle, salí de la trinchera por favor. Denle un aplauso al rey. Nosotros vamos a hacer cosas grandes. ¿Qué te está distrayendo? La Biblia habla de muchas cosas que distraen al ser humano. Voy a decirle dos o tres. Porque quiero ir metiéndome en lo final del mensaje. Caín y Abel. Cuando Dios lo bendice a Abel y Caín entra en celo con Abel. Después se enoja con Dios y con Abel. Lo odia a Dios y lo odia a Abel y después lo mata. Emociones nos desenfocan. Gente que no logra controlar sus emociones. La emoción del celo. La emoción de la envidia. La emoción del enojo. La emoción del deseo de hacerle daño a alguien. Son emociones que te van desenfocando de la visión de Dios. Todos digan conmigo, en esta noche estoy determinando tener mis emociones controladas bajo el poder del Espíritu Santo. Digo de nuevo, en esta noche quisiera matar a unos cuantos, diga así. Quisiera matar a unos cuantos. Pero digan conmigo, determino que lo único que va a morir es el diablito que me quiere estar molestando. Vamos, denle un aplauso al rey. Vamos a ganarle a esa fuerza negativa que nos quiere destruir. Hay una unción aquí. Yo percibo el Espíritu Santo. Yo percibo que Dios está acá. Y percibo que Dios quiere enfocarte. Ya no puedes perder. Adoramos a Dios con esta canción. Hay una unción aquí. cayendo sobre mí, mudándome, cambiándome, cambiándome. Se rompen las cadenas que nos están atacando. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiándome, cambiándome, cambiándome. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Llénese con Dios en esta hora. No es con un hombre, es con Dios, es con el Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Se están llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Miren de interesante, ¿qué te está distrayendo para que vos no enfoques todas tus fuerzas en alcanzar lo que Dios te ha dado? ¿Qué problema estás pasando? Porque Dios va a usar, dice, los que aman a Dios. No les va a venir nada que no puedan soportar, sino que cuando venga ese momento difícil, va a venir la ayuda para que nosotros también podamos vencer. ¿Sabes qué veo importante que va a hacer la diferencia en la disciplina espiritual? Yo lo veo a ustedes que están, que ustedes escuchan la historia de este hermano que se le fue el tumor, de este otro hermano que se sanó de esto. Ahora lo que veo es Dios queriendo tener una experiencia personal de primera mano con vos. Que ya no conté la historia de otro que Dios le hizo el milagro. Si no vos vas a empezar a contar la historia de tu propio milagro. La historia de cómo Dios te proveyó la economía cuando no tenías. La historia de cómo Dios levantó a la gente que vos amas cuando no tenían fuerza. La historia de Dios usándote para hacer milagro. Vamos, célebrelo con un aplauso. Estamos por contar nuestra propia historia. No vamos a estar contando historias de terceros. Esta es nuestra historia. Vamos, apláudale al Señor. Dios está acá. Mi espíritu y mi alma. Sí. Mi vida. Será igual. Mire, hay por lo menos, por lo menos, tres cosas que tenemos que enfocarnos. Digan conmigo tres cosas. Tres cosas. Díganlo de nuevo, tres cosas. Tres cosas. Que debemos enfocarnos. Que debemos enfocarnos. Y no perder la visión, diga así. Y no perder la visión. Dígale al que está al lado, te vas a enfocar. Te vas a enfocar. Para que en estos próximos años. Para que en estos próximos años. La mejor versión tuya. La mejor versión tuya. Aparezca en escena. Aparezca en escena. Vamos, dele un aplauso. Dios va a hacer, a través de su vida, cosas poderosas. Voy a pedirle a los músicos que pasen. Vamos cerrando ya. Apláudale al Señor. Dios está en este lugar. Se están llenando. Con el poder. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida. Mi vida nunca más será igual. Lo primero. Digan conmigo, me voy a enfocar. Me voy a enfocar. En tierra y economía. En tierra y en economía. Mirá lo que está al lado, decirle, te vas a enfocar. Te vas a enfocar. En tierra. En tierra. Te vas a enfocar. Te vas a enfocar. En billete. En billete. Vamos, decirle al que está al lado. Acá nadie va a perder en la economía. Acá nadie va a perder en la economía. Vamos, vamos. Profetícele, dígale. Te declaro que vas a ser prosperado. Te declaro que vas a ser prosperado. Bendecido. Bendecido. Y vas a caminar en victoria. Y vas a caminar en victoria. Vamos, célebrenlo con un aplauso. El que no tiene casa, tendrá casa. Luche por su casa. El que no tiene auto, luche por su auto. El que no tiene la posibilidad de tener buen trabajo, luche por un buen trabajo. Tu santo. Mi vida nunca... Levante la mano, levante la mano y digan conmigo, Padre Eterno. Padre Eterno. Quiero luchar. Quiero luchar. Para tener mejor economía. Para tener mejor economía. En los próximos años de mi vida. En los próximos años de mi vida. Cambiaré hábitos. Cambiaré hábitos. Cambiaré administración. Cambiaré administración. Sacaré personas incorrectas. Sacaré personas incorrectas. Incorporaré. Incorporaré. Disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Y diga, y por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas. Manda a la gente que me va a bendecir. Manda a la gente que me va a bendecir. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mírelo y dígale, la casa va a estar mejor a fin de año. La casa va a estar mejor a fin de año. Decirle, ¿quién sabe que tengamos el autito que queremos? Decirle así. ¿Quién sabe que tengamos el autito que queremos? Decirle, a precio de paja, diga así. A precio de paja. Una oferta extraordinaria para mí. Celebrelo con un aplauso que Dios nos va a mejorar la economía. Yo lo creo. Yo lo creo. Aplauda, aplauda un minuto. Como celebrando que el Dios de los cielos nos va a dar la victoria. Este es el Dios que creemos. Este es nuestro Dios. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Lo segundo, debemos enfocarnos en las personas, ganar gente. Usted se imagina si los que estamos acá, que somos muchos, logramos hasta el 5 de septiembre traccionar a los que ya no vienen a la iglesia. Decirle despertate del sueño. Despertate del sueño. Lo logran incorporar y usted evangeliza a su vecino. La gente va a conocer a Jesús, van a cambiar sus vidas, van a recibir un milagro y usted va a recibir coronas del cielo. Dios a los que trabajan en su obra no les debe nada. En esta tierra y en la eternidad tendremos bendiciones. Diga conmigo, me voy a enfocar en ganar a personas para que conozcan a Jesús. Diga conmigo, seré un evangelista poderoso. Vamos, diga, seré un evangelista poderoso. Seré un evangelista poderoso. En el nombre de Jesús. La gente me necesita. La gente me necesita. Y lo tercero, que para mí es el secreto más poderoso, este mundo que tenemos es tan complicado que solamente hay un lugar donde cargar combustible para poder dar un paso más. Es en los momentos de intimidad con Dios, donde usted en el único lugar que tiene que llorar es delante de Dios. Y el Espíritu Santo va a venir y va a cargar combustible. Y usted parece que estaba derrotada esa noche, pero usted se arrodilló, puso adoración. Y cuando se levantó, se levantó diferente porque vino un ángel que llevó tus cargas y las presentó delante del Padre. Porque dice así la Biblia que son los ángeles los que llevan nuestras oraciones a un lugar que se llama el altar de incienso. Y capaz que oraste sin fuerza, pero el ángel que está al lado del trono toma un poco de fuego. Dice Daniel Zoraire ha tenido una oración un poquitito, demasiado blandita, demasiado leve, pero le vamos a poner fuego para que esa oración sea activadora de los milagros que Dios tiene para nuestras vidas. Intimidad con Dios nos va a dar la victoria. Yo me tengo que enfocar en vez de ver Facebook, en vez de pasar tanto tiempo viendo cosas que no van a edificarme, tengo que pasarme metiéndome con Dios. Por eso quiero desafiarte en esta hora. Quiero desafiarte y preguntarte qué estás mirando, cómo ves tu casa, tu familia, cómo ves este momento tan especial. Y quiero invitarte y desafiarte a que hagas una oración para cerrar este momento. Póngase de pie, por favor. Hable con el Espíritu Santo un momento, por favor. Dígale, Señor, estoy así. Siento esta angustia, esta frustración. Me siento desilusionado en esta área. La verdad que ya no tengo ganas. No tengo ganas de luchar. No tengo ganas de luchar. Un minuto con Dios. Un minuto con Dios. Veo al Espíritu Santo pasar y su presencia llevar cosas que son pesos nuestros. Entréguenle su dolor al Señor. Vengo a ti, con mis cargas vengo, vengo a ti. Tú eres mi sustento Dios, torre fuerte eres mi guía. Si usted quiere, se puede arrodillar delante de Dios en su asiento. Vengo a ti. Dígale, acá estoy, Señor. Acá estoy, Dios. Con mis cargas vengo. Esto me ha superado, Señor. Vengo a ti. Pero Espíritu Santo, tú eres mi sustento Dios. Torre fuerte eres mi guía. Sí, eres mi fiel compañía. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Cuántas tormentas en tu vida. Rey sobre toda enfermedad. A veces la enfermera golpeando. Tú eres Rey sobre toda circunstancia. Sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Rey sobre toda tempestad. Sí, Señor. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia. Sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Espíritu de Dios. Gracias por este día. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Si usted está con una familiar. Tómele la mano al familiar que tiene. nadie solo. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Y empiece a orar. Con mis cargas vengo. Padre, he venido a declarar. Vengo a ti. En el nombre de Jesús. Tú eres mi sustento. Que no vamos a perder. Torre fuerte. La visión de lo que tenemos que hacer en este año. Y en los que vienen. Eres mi fiel compañía. Espíritu Santo. Despiértanos. Oren los unos por los otros. Por favor. Vengo a ti. Un minuto de oración. Con mis cargas vengo. Oren los unos por los otros. Vengo a ti. Tú eres mi sustento Dios. Torre fuerte. Eres mi guía. Tú eres mi fiel compañía, Señor. Eres mi fiel compañía. Sí. Dígale Rey, Rey, Rey. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Sobre todas mis batallas. Sobre todas circunstancias. Sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Rey sobre toda enfermedad. Quiero que presentemos los anhelos que hay en tu corazón para este año 2021 que no ha terminado. Y los anhelos que hay para los próximos tres años de tu vida. Preséntelo delante de Dios. Y dígale, necesito un milagro, Dios. Padre, quiero que intervengas. Acá hay amigos. Hay personas, matrimonios, familias. Padre, tú conoces, tú los creaste. Yo presento la vida de cada uno de ellos, Dios. Dios, las estoy presentando delante de ti en esta noche porque sabemos que hay un Dios que siempre ha aparecido en escena cuando la iglesia le ha buscado. Y te venimos a buscar a ti, Padre. Interviene sobrenaturalmente. Rompo en esta hora lo que ha detenido la bendición. Rompo en esta hora lo que ha detenido y afectado la visión. Y declaro que estamos parados en el lugar de nuestra tierra bendecida. Veraca, esta es la tierra de nuestra bendición. Y nadie nos podrá sacar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Denle un aplauso al Rey. Un pacto en este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.